Aguas de Barranca Bermeja, desde su responsabilidad social y ambiental, promueve la campaña Sembrando Agua Nace el Mañana. Una iniciativa que invita a todos en nuestro distrito a ser ciudadanos con conciencia ecológica y así cuidar la fuente esencial de vida, el agua. Queremos invitar a la ciudadanía y a las instituciones, primero que se unan a esta campaña, haciendo un uso adecuado del sistema de alcantanillado. No depositando aceites, no depositando residuos sólidos que puedan provocar futuras inundaciones. Segundo, invitamos a las instituciones y a la ciudadanía para que se unan a la campaña, ya sea con donación de árboles nativos, con abono o formando equipos de apoyo para la siembra. Y es que en las alcantarillas reinicia el ciclo de la vida y se proyecta el futuro de la tierra. Por eso, este jueves 21 de octubre se realizará la gran puesta cultural y pedagógica hashtag Aquí Nace el Mañana, donde recorreremos diferentes puntos del distrito para enseñar a nuestros usuarios a usar adecuadamente las redes de alcantarillado. Hemos logrado crear alianzas hasta el momento con la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y con las organizaciones sindicales que se encuentran en nuestra empresa. Es la oportunidad para que ustedes también nos apoyen. Para la segunda fase de la campaña, que se realizará el viernes 22 de octubre, está programada una gran siembra de árboles en algunos sectores de la ronda hídrica de la Ciénaga San Silvestre, fuente proveedora de agua. Haz parte de la construcción de un mañana para todos.